Los saludo a nuestros cines desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Deadpool y Wolverine, cuya sinopsis dice que Deadpool debe forjar una alianza con un abatido e iracundo Wolverine para intentar salvar a su mundo de un peligro multiversal. Dirigida por John Levy, co-escrita junto a Ryan Reynolds, es protagonizada por Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew McFadden, entre otros. Muchas expectativas con esta película, una de mis más esperadas de este año 2024 porque estaba reuniendo a dos de mis personajes favoritos realmente del mundo del cómic. Habíamos esperado seis años para reencontrarnos con Deadpool, la primera película realmente me encantó, fue una de mis películas favoritas de aquel año y la segunda creo que estuvo sirviendo como un entretenimiento pasajero pero un poco decepcionante comparado con lo impactante que fue la primera y realmente teníamos esta incertidumbre después de que Fox fue comprado por Disney con el futuro de esta franquicia. Finalmente se confirmó que iba a estar llegando, que iba a ser clasificación R, compartí mis impresiones del avance que me mostraron en la CinemaCon de Las Vegas, de los primeros 35 minutos que pude ver en el estudio Disney y cada vez me iba aumentando el hype. Pero también debo confesar un poco de preocupación principalmente con dos aspectos. Para empezar, esto de lo autorreferencial, qué tan rápido podría perder su frescura, cómo podría impactarnos tal vez negativamente a la hora de no conectar 100% con lo que estaba sucediendo a nivel historia y personajes. Y por otro lado ese ritmo atomizante que mostraba desde el arranque la película a la hora de saltar de diferentes locaciones y también poner mucho corte en el lado de la edición. Entonces, ¿qué me estuvo pareciendo esta cinta al verla? En dos palabras, realmente misión cumplida estoy más que satisfecho con la manera en que pudieron estar superando todo tipo de obstáculos, todo tipo de dudas que alguien pudiese tener al respecto. Evidentemente, este es el show de Deadpool, es su esencia, que se plasma desde el comienzo en una escena demencial, la apertura de títulos hiperviolenta, muy autorreferencial. Y creo que si no estuvo funcionando contigo en el pasado este personaje, o Ryan Reynolds, esta película obviamente no va a estar funcionando contigo. Y rápidamente vamos a estar saltando a esta expansión de la mitología de Deadpool, conociendo más rincones de elementos que nacieron en su propio cómic. Mezclándolo con un poco de MCU, pero principalmente vamos a estar realizando este crossover muy meta con el costado Marvel en los estudios Fox. Antes que Deadpool empiece a matar o simplemente conocer a los personajes del MCU, vamos a estar haciendo una especie como de fiesta de despedida o funeral vikingo, si se quiere, de lo que estuvo realizándose hace principalmente varios años atrás en el lado de Fox. Y por ese lado, obviamente ya requiere cierto conocimiento de lo que pasó en algunas de esas películas, o por lo menos los personajes que tuvimos en alguna de esas cintas. Y también un poco de conocimiento del que pasó detrás de bambalinas en el mundo real, para que podamos estar apreciando 100% principalmente el humor que se va a querer generar al respecto. Lo que tiene que ver con los cameos y el fanservice, realmente yo quedé muy sorprendido. Por momentos estaba con la quejada por el piso, no podía creer los actores, las versiones de personajes que estaban presentando. Y yo creo que es una excusa, pero mucho mejor justificada que lo que habíamos visto en la película de No Way Home, a la hora de justificar estas apariciones a nivel narrativo. Y aunque no sea nuevo esto de que Marvel se ría de sí mismo, ya lo habíamos visto con el tema de She-Hulk y el algoritmo Kevin y todo eso, pero acá es todavía más ácida la crítica o la autocrítica, vamos a decir. Realmente hilarante todo esto y principalmente quiere ser una comedia. Yo creo que el 80% de las bromas realmente funcionan, tanto a nivel diálogo, como gags visuales, como también el tema de las canciones. Porque las canciones no están solamente para inyectar un poco de energía, de ritmo a la cosa, sino para hacerte reír también. Y creo que poca gente puede conjugar todo eso como Ryan Reynolds. Me gusta que por lo menos no es omnidireccional. Hemos tenido películas, no sé, recientemente algunas de Taika Waititi, por ejemplo, donde venía el humor de todos los rincones, ¿no? Todos los personajes generaban humor y quedaba demasiada una cuestión de sketch de Saturday Night Live. Y por lo menos se mantiene consistentemente Deadpool como la fuente de todo eso. Y otros personajes van poniendo otras cosas sobre la mesa. Igualmente, una de las cosas que creo que es muy importante para que funcione la película en general es que pudieron matizar todo ese huracán de levedad con momentos que funcionan como un ancla emocional. Para empezar, lo que mencionaba del ritmo al comienzo, se desacelera lo suficiente para que por momentos podamos realmente tener algún tipo de conexión con los personajes principales, con algunos personajes secundarios y este núcleo emotivo que es la unión de los rechazados y de los fracasados. Deadpool que fue dejado por Vanessa por su crisis de no sentirse que estaba realmente importando en el mundo. Y por otro lado, esta versión de Wolverine que no pudo estar cumpliendo su rol heroico por lo que hizo y por lo que no hizo en su momento. Y yo creo que todos nos podemos identificar con esa sensación de no sentir que estamos alcanzando nuestro máximo potencial. Sobre todo aquellos que crecimos con las películas de Fox y ya empezamos a peinar alguna cana. Es esencial para que por momentos pasemos de algún lagrimón por el lado de la carcajada a estar expresando un poco de emotividad. Hugh Jackman. Ryan Reynolds tiene su responsabilidad principalmente de generar la comedia. La parte dramática queda en las manos del australiano y realmente nos recuerda que es uno de los grandes actores que hemos podido disfrutar por muchos años en esta categoría del cine de superhéroes. Yo creo que ya solamente el reencontrarnos con él y conocer alguna variación de su Logan creo que es mérito suficiente como para que exista la película y que ya podamos descontar la entrada de cine y creo que puede conectarnos profundamente con un personaje que está quebrado por motivos diferentes a la versión que habíamos conocido en la película de James Mangold y más allá de que no consiguió ninguna nominación a premios importantes por esa gran, gran labor ahora se abre tal vez un pequeño umbral de esperanza si es un año no demasiado competitivo en la categoría mejor actor de reparto masculino, valga la redundancia yo creo que si Disney lo empuja puede tener algunas posibilidades y en la parte de la acción realmente me saco el sombrero con John Levy su equipo realmente hizo una gran labor regalándonos algunas de las escenas más violentas que hemos visto en un mega blackbuster de Hollywood sobre todo hay una ya cerca del final que es literalmente una masacre como se conoce al personaje en algunos países de habla hispana y tenemos una toma continua, un poco al estilo de la que vimos en Guardianes de la Galaxia 3 que realmente me pareció brutal en más de un sentido de la palabra pero también hay muy buenas escenas mano a mano que están cada una reflejando la esencia de los diferentes personajes incluyendo Wolverine en una versión un poco más feral, animal de la que hemos visto anteriormente es cierto, se nota un poquito el CGI pero creo que nos llega al extremo del Batman de Michael Keaton en la película The Flash esto nos sirve para entrar tal vez en el apartado negativo o menos positivo yo creo que evidentemente en la parte del libreto el fin justifica a los medios como critiqué en ese aspecto a No Way Home pero me parece que no es tan grave hay momentos donde los antagonistas no están demostrando ser demasiado potentes demasiado memorables pero creo que son bastante funcionales y que van acorde con la historia por ejemplo Cassandra Nova lleva adelante este tema que tiene la historia principalmente que es esto de los rechazados y como ellos están respondiendo frente a una situación donde el mundo les ha dado la espalda así que ella creo que entra como anillo al dedo y es un poco un villano más serio entre comillas vamos a decir más X-Men del lado Wolverine y después tenemos otro personaje que es un poco más cómico o intencionalmente patético que encaja más con el estilo Deadpool así que me parece que la película los termina balanceando al final del día de buena manera yo creo que alguien puede criticar que a diferencia de lo que había dicho Kevin Feige en la rueda de prensa la película no termina siendo demasiado importante o consecuente para el futuro del MCU y yo personalmente no tengo demasiado problema con eso es lo suficientemente contenida para enfocarse en estos personajes y también para pagar tributo a lo que se hizo hace varios años atrás en el costado Fox tal vez lo menos positivo de este éxito es que esta película al igual que la última de Guardianes de la Galaxia y también No Way Home son películas de cierre que están más bien reflexionando sobre lo que se hizo comentando, procesando el ayer más que estar sembrando semillas hacia el futuro y yo creo que por ese lado todavía el universo cinematográfico de Marvel en esta última fase está bastante en el debe comparativamente hablando me gustó más que la segunda película de Deadpool que la mayoría de las películas de Marvel en Fox que son referenciadas en esta cinta y también que varias de las últimas recientes del MCU estaremos muy pronto hablando con spoilers de todos los cameos de las referencias de las escenas post crédito pero eso ya es otra historia señores señores para resumir glorioso festín geek que te agarra los sentidos y el corazón para ponerte húmedo en los ojos de la risa y la emoción podría ser superior este servicio a los fans No Way ya que nos hace sentir en casa con una experiencia religiosamente cómica y comiquera en otras palabras Marvel Jesus ha respondido sus oraciones True Believers los invito a seguirme en las redes sociales jugándome como Néstor sin detenerle a que al video suscríbanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación cinefile de geek es lo más interesante hasta la próxima chao un saludo no 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 Gracias por ver el video